Me he encontrado con una sorpresa y quiero compartirla con todos. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Muchas gracias por celebrar mi día y muchas felicidades por tanta fiesta, fiesta, fiesta. Eso quiere nuestro señor, que estemos contentos y regreses. Os espero a todos en el paraíso, pero no hay prisa, no hay prisa. Continuar siendo bueno, hacer todo el bien que podáis y recordar mis tres S. ¡Salud, saludos días y saludosidad! ¡Chao chicos, chao chicas, chao a todos! ¡Os quiero!